Venimos a darle el apoyo a las autoridades legalmente elegidas y que tienen un mandato establecido por la ley y que no puede derogarse de un plumazo por un decreto. Así que estamos acá acompañando. Estuvimos reunidos con Martín dándole el apoyo, nos contó que iniciaron medidas judiciales para que la justicia intervenga y frene este atropello a las instituciones. Y en este marco yo quería anunciar también que en el día de ayer le había aceptado una reunión a Rodríguez Larreta para hablar sobre la Ciudad de Buenos Aires, para acercarle propuestas. Nosotros creemos mucho en el diálogo y vamos a ir con un espíritu constructivo a llevarle nuestras ideas, pero en este contexto me parece que es muy difícil tener un diálogo cerrado, sacarnos una foto con una sonrisa mientras reprimen a los trabajadores, mientras intervienen por decreto organismos legalmente constituidos. Así que no queremos ser parte de una pantomima, de un falso diálogo, queremos un diálogo real que tiene que ser con la sociedad y de cara a la sociedad. Las reuniones protocolares o marketineras para mostrar una falsa imagen de diálogo, no queremos ser parte de esa campaña de marketing, queremos que este gobierno recapacite y todo el republicanismo, toda la institucionalidad, todo el marketing que prometieron en la campaña, que no lo dejen en la puerta de la Casa Rosada como parece que ha sucedido y que empiece a dar marcha atrás con estos atropellos, con estas medidas autoritarias, estas decisiones de imponer de prepo cambios sin respetar las leyes ni la Constitución.